Datos preliminares de la minga ambiental. Es alentador, pero no hay que bajar la guardia teniendo en cuenta que sigue el mosquito transmisor del dengue entre nosotros. Nosotros habíamos realizado ya un tiempo atrás reuniones con las comisiones vecinales exponiendo la situación que se encuentra en nuestro departamento y en especial encarnación que los índices de infestación larvaria eran altos, llegando al 50%. Entonces la medida oportuna es realizar el trabajo ahora de contrarrestar esta situación realizando las mingas ambientales. Es la única estrategia factible y también de costo mínimo. Es la concienciación con los vecinos, llegar en las casas, ayudarlos a identificar los criaderos de los mosquitos, que puede ser una tapita, plantas, todo lo que pueda juntar agua. Entonces eso estuvimos realizando con el apoyo de CENEPA, con la municipalidad en cuanto a las comisiones vecinales, también el SEO urbano. También EBI nos estuvieron proporcionando bolsas y también camiones. Con CENEPA, que es nuestra institución que lidera la estrategia, con la séptima región. No quiero olvidar que la gente de comisores, reservistas, las demás instituciones que estuvieron colaborando en esa gran minga y también en los barrios, también las universidades. Entonces hay varias instituciones que se están involucrando de alguna manera, pero lo que vemos que es más factible y lo que sí estamos necesitando es que los vecinos, a que el ciudadano se apropie de su casa, de su patio, se involucre más. La estrategia que nosotros estamos haciendo es que recibimos pedido de las comisiones vecinales. El presidente de comisión vecinal se comunica con nosotros queriendo realizar minga y que le apoyemos para las instituciones. Entonces nosotros acudimos a ese pedido, organizamos qué día, cuántas manzanas vamos a abarcar. Y ahí lo que también se pide es que los vecinos acompañen al presidente de comisión vecinal. Generalmente están muy solos las comisiones vecinales. Sabemos que entre semana también es día laboral, pero también sabemos que no todos salimos de las casas. Hay personitas que se quedan en las casas que nos pueden acompañar si son unas horas. La idea es visitar a los vecinos e identificar a sus patios, que miremos de otra forma nuestro patio, porque este mosquito tiene la peculiaridad de que es doméstico. No podemos culpar a aquel mosquito del monte, aquel mosquito del arroyo. Este mosquito, la edad de allí, es domiciliario, es de la casa. La próxima semana se estará dando los datos oficiales, de lo cual se debe bajar bastante el promedio. Donde se insta la ciudadanía a seguir trabajando sin bajar la guardia.